A mi pueblo yo le canto porque me siento orgulloso de haber nacido dichoso en ese lugar de encantos A mi pueblo yo le canto porque en la semana santa sus payas son ideales y le vamos a brindar con inspiración aiteras esta gaisa sin igual de luces paraguaneras A mi pueblo yo le canto porque en la semana santa sus payas son ideales y le vamos a brindar con inspiración aiteras esta gaisa sin igual de luces paraguaneras Porque en su playa es bonita, el turista le da fama, y el conjunto color ama, esta gaita le dedica. Porque en su playa es bonita, el turista le da fama, y el conjunto color ama, esta gaita le dedica. A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera. A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera. ¡Arriol, Eca! Sigue haciendo tradición la costumbre del antaño, de cantar todos los años al portal con emoción. Sigue haciendo tradición la costumbre del antaño, de cantar todos los años al portal con emoción. A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera. A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera. Su marqués adorno vivo, de naturaleza bella, de noche con las estrellas, dibuja mil coloridos. Su marqués adorno vivo, de naturaleza bella, de noche con las estrellas, dibuja mil coloridos. ¡Arriol, Eca! A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera. A Glicora, un pueblo que encanta, porque en la Semana Santa sus playas son ideal, y le vamos a brindar con la inspiración gaitera, esta gaita sin igual de luz es paraguanera.